Decir que vivimos en una sociedad red y que disfrutamos del tiempo del aprendizaje conectado puede parecer redundante en el contexto de un MOOC. Es evidente que las tecnologías de la información y la comunicación no solo han llegado para quedarse, sino que tienen la capacidad de cambiar poderosamente nuestra manera de enseñar y aprender, como también modifican nuestra manera de relacionarnos y de entender el mundo. En este sentido, cuando tomamos la decisión de enseñar a través de proyectos, también debemos plantearnos cuál es el papel que las TIC jugarán en el diseño de nuestro proyecto, en su desarrollo y, finalmente, en su difusión. En el marco que estamos aquí describiendo de proyectos que abren la puerta del aula para que los estudiantes salgan fuera, exploren y sean agentes de su propio aprendizaje, parece lógico que las pantallas sean también una manera de salir, de potenciar su socialización y de generar aprendizajes significativos y memorables. Las pantallas juegan ese papel en la vida de los estudiantes y en educación, no podemos permitirnos que las pantallas sean ventanas cerradas que no se abran a nuevos mundos. Por ello, para analizar cuál es el papel de las TIC en nuestro proyecto, haremos una precisión fundamental. Así, distinguiremos entre actividad, artefacto y herramienta. Nuestra preocupación principal debe ser definir qué tipo de actividad han de realizar nuestros estudiantes para resolver la pregunta, el reto o el problema que el proyecto les plantea. Una vez esté definido el tipo de actividad, podemos pensar qué artefactos digitales o no necesitamos generar y, finalmente, qué herramienta utilizaremos para conseguirlo. Por poner un ejemplo, si para resolver el problema que plantea el proyecto nuestros estudiantes necesitan la información que les puede proporcionar un médico de familia, la actividad que habrán de realizar puede ser una entrevista. El artefacto digital que deben generar puede ser un podcast y la herramienta a utilizar puede ser alguna como e-books o Audacity, por citar solo dos posibilidades. Obviamente, la misma actividad se puede realizar sin la presencia de un artefacto digital. Los estudiantes periodistas pueden tomar notas escritas durante la entrevista que después insertarán en un reportaje donde se recoja toda la información que se haya obtenido en la entrevista. Sin embargo, además de contribuir al desarrollo de la competencia digital y un acercamiento al concepto de alfabetizaciones múltiples, más allá de la clásica alfabetización para la lectoescritura, gracias al manejo de diferentes modalidades discursivas en diferentes formatos y visuales, el uso de artefactos digitales como el podcast de nuestro ejemplo permite recoger la información de manera exhaustiva y aumenta la motivación de los estudiantes hacia el proyecto a través del uso del ordenador y otros dispositivos electrónicos. Es decir, partimos del profundo convencimiento de que las TIC tienen un papel importante que jugar dentro del aprendizaje basado en proyectos, pero también entendemos que el proyecto no puede estar supeditado a la tecnología ni debe ser una excusa para el uso de un recurso tecnológico determinado. Es la lógica interna del proyecto quien establece qué actividad han de realizar nuestros estudiantes y, en consecuencia, qué tipo de artefacto, digital o no, habrán de generar. En pocas palabras, lo educativo prima sobre lo tecnológico en el diseño de nuestro proyecto. En todo caso, a continuación comentaremos algunas posibilidades de uso de las TIC en el aprendizaje basado en proyectos. Para empezar, el punto de partida de nuestro proyecto puede ser una página web, una página de presentación del proyecto donde se recojan sus claves fundamentales. Un sencillo blog puede servirnos para crear esta página de presentación y, a continuación, también puede funcionar como diario de clase que el docente y sus estudiantes pueden recoger tras cada sesión y en cada fase del desarrollo del proyecto. Un paquete de herramientas especialmente útil en educación son las conocidas Google Apps para la educación. Para la coordinación del proyecto o para su desarrollo, contar con el calendario de Google, el espacio y las herramientas de Google Drive o la fácil creación de páginas web a través de Google Site puede ser un valor añadido para un proyecto de calidad. Además, en general, su uso es sencillo y tiene una curva de aprendizaje asequible, sea cual sea tu competencia digital actual. Para la coordinación del proyecto en colaboración con otros docentes, los estudiantes o familias disponemos de diversas herramientas online, como Symbaloo, Evernote, Wunderlist o Digo. En el material complementario tienes información sobre estos recursos de tal forma que, si te animas a utilizarlo en tu proyecto, puedas desarrollar destreza con cierta facilidad. Para el desarrollo del proyecto, las TIC nos permiten realizar distintas actividades y generar diversos artefactos que añaden potencia al proyecto. Entre otros, podemos usar blogs, tablones y carteles virtuales, podcasts, líneas del tiempo o presentaciones. O incluso redes sociales específicas para educación, como Edmodo o Redalumnos. Asimismo, hay algunas otras cuestiones importantes que tendremos que valorar. Por un lado, la utilización de redes sociales mayoritarias y no específicas para educación, como Twitter, Facebook o Google+. Es esta una decisión que tendremos que sopesar con detenimiento. Aunque el proyecto puede ser una vía adecuada para trabajar con los estudiantes el uso cívico y seguro de las redes sociales, en las cuales cabe la posibilidad de que ya participen de una u otra manera, en todo caso es necesario valorar qué aportan las redes sociales mayoritarias a nuestro proyecto y cuál es el grado de madurez de nuestros estudiantes, así como el uso que estas redes sociales hacen de la información que se les proporciona. Por otro lado, en el diseño del proyecto también tendremos que valorar si los estudiantes dispondrán de equipos para el uso de las TIC, si esto los proporcionará el centro en préstamo o permanentemente, o si haremos uso de los propios dispositivos de los estudiantes, manteniéndonos en este caso alertas para que todo nuestro alumnado tenga acceso a las TIC de manera equitativa. Cuestiones como el acceso en igualdad o la sostenibilidad de los equipos son importantes en este punto del diseño. Finalmente, las TIC son claramente nuestras aliadas para la difusión del proyecto. En este sentido, puede parecer interesante pensar, por un lado, en la difusión del producto final de nuestro proyecto, que puede ser recogido en vídeo, en una presentación o algún otro artefacto digital, o también podemos valorar la difusión de nuestra propia práctica docente. Existen para ello repositorios, como el espacio procomún de Educalab, donde puedes ofrecer a otros docentes tu práctica, para que sirva para la reflexión y como modelo que replicar. Asimismo, nos gustaría finalizar dirigiendo tu atención, si te interesa el uso de las TIC en educación, hacia espacios institucionales como Educacontic, o espacios colaborativos como En la nube TIC, cuyos enlaces, junto a otros, encontrarás en el material complementario. Se cierra de esta manera el círculo virtuoso de las TIC. Aprendemos a usar las TIC a través de espacios en la red y diseñamos nuestros proyectos contemplando la realización de artefactos digitales. Y finalmente, ofrecemos nuestra práctica a través de repositorios, para que otros compañeros y compañeras puedan comenzar, a su vez, este ciclo de aprendizaje. Las TIC, en este sentido, son un factor de mejora del sistema educativo y un fuerte apoyo para nuestro desarrollo profesional docente. Si la utilizan nuestros estudiantes, ¿te vas a quedar tú sin usarlas? Gracias por tu atención.